El 10 de octubre de 1982, el primer culto de la fundación en la iglesia. En marzo de 1991 alcanzó a 10.000 miembros registrados de la iglesia. En 1993, la revista Christian World calificó a la iglesia Central Mamen como una de las 50 iglesias más grandes del mundo. El 25 de agosto de 1996 se trasladó al quinto santuario. En el 27 de abril de 1987, el libro del testimonio del pastor principal se ha publicado. En el mismo año, el 17 de mayo, la primera edición de Noticias Mamen fue publicada mensualmente. Luego de cinco años, la puerta de la misión literaria se abrió perfectamente a través de los libros y noticias Mamen. Ahora, unos 110 libros en coreano se han publicado y se han traducido a 61 idiomas. Por lo tanto, unos 460 libros se han publicado. Nuestra iglesia ahora tiene unas 11.000 iglesias filiales asociadas como resultado de la siembra con fe del pastor principal. Y ha crecido como una mega iglesia. En el futuro, el poder del pastor principal cubrirá todo el mundo, así como las aguas cubren el mar por medio de las cruzadas continentales. En el año 2000, la emisora GCN se inició sus transmisiones con el nombre de Mamen TV para difundir el evangelio quíntuple a todo el mundo. Hemos establecido una cooperación con las distintas emisoras extranjeras. Estamos transmitiendo nuestra programación a 160 países. El Comité de Arte Escénica se está administrando en los varios eventos de la iglesia ISN. Estamos glorificando a Dios al Padre por medio de su presentación a las cruzadas internacionales. Tenemos 5 grupos corales y 27 equipos de danza y alabanza. Aparte de esto, tenemos el arte escénico, maquillaje y el equipo de danza. Estamos haciendo una academia para profesionales a través del entramiento de la danza y alabanza. La conferencia de WCDN no es una conferencia sobre la sanidad mediante la ciencia médica, sino por la sanidad divina. Por lo tanto, era difícil encontrar un lugar para la conferencia. Sin embargo, ahora tenemos 21 piliales en todo el mundo por medio de los doctores preparados por Dios. Y muchos piden que se lleve a cabo la conferencia en su país. Desde 2017, Dios el Padre abrió la puerta del seminario Mamín ampliamente, ya que hay una falta de siervos del Señor ahora. Al llegar a la era de Canadá, se necesitarían muchos siervos del Señor y trabajadores de la iglesia. Por eso espero que sus sueños se cumplan a través de dicho seminario. También muchos pastores extranjeros desean ver al pastor principal y escuchar el Evangelio de Santidad. Según su petición, ofreceremos el seminario y extenderemos las zonas del MIS. La palabra proclamada completamente con la providencia de Dios y el poder del pastor principal. Los 35 años de Mamín, tengo expectativa del ministerio de Mamín, donde se revelará una gran explosión de la gloria. Una iglesia fundada en fe, una iglesia fundada en obediencia, la iglesia donde Él recibe la gloria, manifiesta la voluntad del Padre. El poder del pastor principal alcanzó a todo el mundo. A mi mega hoy en especial en la noche de la víspera del 35º aniversario de la iglesia Mamín, el año 1982, éramos así. ¡Suscríbete al canal! Después de 35 años, 2017 La pastora Sung Sung Lee, el pastor Hyun Gwon Joo, los que están con nosotros desde 1982-83. ¡Suscríbete al canal! Empezamos ahora. ¡Felicitaciones! Felizaciones, amada iglesia. Los 35 años con el amado pastor principal. Somos testigos. El poder del pastor principal que se ha revelado desde la apertura de la iglesia. En este año su poder brilla más que antes. Ya nos encontramos con los frutos del poder del pastor principal del 2017. Desde el pasado mes de mayo en Kenia la temperatura temporada seca se prolongó. La gente pasaba hambre por la sequía. Los animales murieron por falta de agua y comida. En aquel entonces el pastor Myung Ho-chong, la cabeza del comité de África, estaba en Corea. Y pidió la oración al pastor principal para resolver el problema de la sequía. Al final, al día siguiente, empezó a llover en toda la región y muchas personas y animales de Kenia fueron salvados. Durante la sequía no llovió por más de cinco meses. El gobierno de la India no tomó la medida adecuada y por eso muchos agricultores se fueron a la bancarrota y se suicidaron. Por eso el pastor Jung-Hee Han de la iglesia Mami de la India pidió la oración al pastor principal. Padre, abre la puerta celestial que está cerrada y obra mediante las nubes. Por favor, bendícelos. Así como el pastor principal oro, las nubes vinieron al aire de la región, también el Nado, por el espacio espiritual. Contrariamente, el pasado marzo, en el Perú hubo grandes lluvias y por eso se proclamó el estado de emergencia. Más de 70 personas murieron y se dañaron miles de casas. El pastor Pedro Kim de la iglesia Mami de Perú pidió la oración al pastor principal. Padre, espero que protejas las iglesias filiales y asociadas. Después de que el pastor principal oro, las grandes lluvias pararon y los hermanos del Perú, que viven cerca de la montaña, fueron protegidos completamente. Corea del Sur Desde enero a marzo, el número total de advertencias de micropulvo en Corea del Sur ha sido de 86 veces. Esta cifra es el doble que el año pasado. A principios de mayo, el cielo de Corea del Sur estaba lleno de micropulvo. El día del cumpleaños del pastor principal, Dios Padre obró a través del viento del noroeste. Cerca de la iglesia, el cielo estaba despejado y el aire estaba muy fresco. Por eso, los hermanos pudieron comer al aire libre y ver el cielo sin problema. Hasta ahora, en cada retiro de verano, la temperatura es de 24 grados. Los hermanos sienten frío y por eso decidí subir la temperatura esta vez de 25 a 26 grados. En julio y en agosto, hubo una alerta de calor intensivo en Corea del Sur. Sin embargo, desde el día cuando el pastor principal, deseo en su corazón, la temperatura estaba en 26 grados. El retiro de verano de Mami se llevó a cabo bajo un clima fresco. En el segundo día, la región cercana estaba a 40 grados y por eso, en la región al lado del solado, se emitió el mensaje de emergencia por el calor intensivo. No obstante, el Chongping Park estaba muy fresco, como en la tierra de Gosen, con una temperatura de 27 grados. Los hermanos que presenciaron el retiro por el canal Hesene también pudieron experimentar el espacio del pastor principal con la misma temperatura. A principios del agosto, en Corea del Sur, llovía mucho por el tipón y la lluvia intensa. La semana del retiro de verano, se pronosticó que debido a la influencia del tipón de categoría 5, llamado Noru, habría viento fuerte y lluvia intensa en Corea del Sur. Sin embargo, después de que el pastor principal oró, el tipón se movió 100 kilómetros al lado este. El tipón iba a pasar por el Japón. Sin embargo, Dios Padre permitió que el Japón no sufra daños. Debido a la justicia, debilitó el tipón y lo hizo desaparecer. Los 47 hermanos de Japón no sufrieron por el tipón, sino que pudieron asistir al retiro en Corea sanos y salvos. Además, en el pasado mes de septiembre, el huracán Irma de quinta categoría estaba subiendo al norte hacia la Florida con una velocidad de 300 kilómetros por hora. Norteamérica temblaba por temor al tipón. Los hermanos que experimentaron el poder de recreación del pastor principal, escribieron cartas con fe al pastor principal. El pastor oró por los hermanos el 8 de septiembre a las 7.45 de la tarde en Corea del Sur. Padre, espero que el huracán disminuya a la cuarta, tercera, segunda y primera categoría y se extinga. Padre, muestra tu poder que sólo Jehová puede hacer. Padre, espero que protejas a las iglesias y las ovejas. El tipón Irma era muy fuerte. Después de que el pastor principal oró se debilitó rápidamente y tomó su dirección al oeste. Finalmente, el 11 de septiembre por la tarde se extinguió. Los hermanos de la Florida fueron todos protegidos. Pudimos reconocer otra vez el poder de la recreación del pastor principal. El poder de recreación que muestra el mundo espiritual. Este año había muchas oportunidades en las cuales pudimos experimentar el mundo espiritual personalmente. En enero, en el saludo de Daniel Nuevo con el pastor principal, pudimos saber la razón por la que Dios Padre puso la imagen del pastor principal en el sol y en la luna. Por eso pudimos ser uno con el pastor principal, confiando en él. Dios Padre que hizo el sol y la luna puso la imagen del Señor y la mía en los tiempos finales. La gente no cree verdaderamente sin ver las señales y los prodigios. Por eso puso mi imagen para que sepan quién es el pastor principal. El pastor principal ofrendó 100.000 dólares de parte de nosotros porque quiere llevar a todos los hermanos de Mamín a la Nueva Jerusalén. Empezamos con felicidad el nuevo año, dejando nuestra carga de corazón y tomando la mano del pastor principal. En mayo, el mes de las flores, el pastor principal invitó a los hombres del Espíritu y Espíritu Completo a la festividad del Espíritu. Gracias. En especial este año, en la fiesta del Espíritu, Dios Padre, el Señor y el pastor principal estaban con nosotros. ¿Saben por qué el Padre vino a este lugar? Primeramente, vino porque quiere verlos. El lugar que está lleno de la gloria de Dios Padre, en el lugar que está lleno de gozo y felicidad de la Nueva Jerusalén, Dios Padre miró a los queridos amados y estaba feliz. También el amor sincero del pastor principal hacia el Padre emocionó a los hermanos. El Señor tiene una cara occidental, y Dios Padre se parece al pastor principal en sus ojos y boca. Tiene pelo largo y está lleno de luz. Por eso es muy hermoso. La cara del Padre es muy semejante al pastor principal. Padre, me expresó su corazón. Mi amado Hijo ha logrado muchos hijos del Espíritu y del Espíritu Completo, y por eso estoy muy feliz, porque hay muchos que pueden sentir y compartir mi corazón. Los hermanos que no pudieron asistir a la fiesta de espíritu también celebraron el culto juntos en sus hogares o las iglesias filiales. Ellos también sintieron la presencia de Dios Padre y esperaron asistir a la próxima fiesta del Espíritu. Luego, el cumpleaños del pastor principal se llevó a cabo. Él era digno de recibir la felicitación y gozar de descanso. Sin embargo, pudimos sentir profundamente la devoción del pastor principal que ha vivido para nosotros, viendo su esfuerzo para cambiarnos y enviarnos su amor con la mirada. Dios Padre ha mostrado las señales y los prodigios milagrosos como el arco iris, la luz de aurora, etc. Este año también mostró una obra nueva. Es la imagen del rostro de Shin Saem Da, como el pastor principal dijo ahora la pintó. La figura de la señora Shin Saem Da fue dibujada al mencionarla el pastor principal. En julio se realizó el mejor seminario, por lo que pudimos crecer más en la fe. El tema del seminario de este año fue el poder. El pastor principal predicó el sermón para que podamos entender el poder de Dios más profundamente y ser los hijos verdaderos al adorar y amar al Padre. Además, pudimos ver las diversas figuras que los ángeles dibujaron en la cortina exactamente. La imagen del pastor principal, la imagen de la señora Shin Saem Da, la imagen del Señor. Y Dios Padre, que conoce muy bien el corazón del pastor, nos hizo experimentar el poder por medio de la sanidad divina y las respuestas en cada momento. El retiro de verano de Mamé se llevó a cabo en agosto como la gran fiesta del poder. Los obispos y pastores y 1.100 hermanos de unos 37 países participaron. Solo por una oración hecha en el altar, muchos hermanos fueron sanados y glorificaron a Dios Padre. Entre ellos, unos 15 hermanos de 52 sordonudos de 8 países empezaron a escuchar en el lugar de retiro y luego unos 10 hermanos más nos dieron el testimonio de la sanidad. Especialmente en este retiro, por medio de la oración del poder dada con la luz y voz original del pastor principal, los que sufrieron por demonios fueron liberados y empezaron a quedarse en el espacio del pastor. Al ver a los hermanos que dieron su convicción de gratitud como otra persona, pudimos grabar el gran poder del pastor en nuestro corazón otra vez más. Y sentir la razón por la que el pastor principal nos puso en paz, en permanecer en la palabra de Dios. Padre, te amamos. El poder de la recreación que cambia el mundo. El año 2017, Mami también ha dado un paso fuerte para la evangelización mundial. Con el pañuelo poderoso sobre el cual el pastor principal ahorró, los pastores han realizado la misión en unos 13 países como Israel, Ucrania, Latvia, Francia, Estados Unidos, Canadá, etc. Primero, el canal SN participó en la Asamblea General de NRB y anunció el poder de la recreación del pastor por medio de diversos contenidos en el centro de la prensa cristiana mundial. El comité de artes escénicas asistió al festival de alabanza en Israel, siguiendo los pasos del Señor y adoró el nombre del Señor junto con los participantes extranjeros. El pastor Hengam Li celebró la reunión con el pañuelo en Ulaanbaatar de Mongól y los hermanos recibieron la llenura del Espíritu Santo. La pastora Hengam Li, la cabeza de los pastores, dirigió la reunión con el pañuelo en Ucrania y Latvia, por lo cual ella pudo extender la misión de Mamin al relacionarse con las personas buenas que conocían al pastor principal y Mamin y anhelaban escuchar el Evangelio de la Santidad. La reunión unida con el pañuelo para las iglesias filiales asociadas fue dirigida por la pastora Hengam Li por una invitación de Huliga TV de Francia. Los hermanos de nueve países como Bérica, Alemania, Estonia, Inglaterra, Irlandia, Suiza, Suecia, Francia y Lucia participaron y recibieron la sanidad de experimentar el poder de Dios. Libros Urim asistió a la Convención Mundial de CBA exhibió los libros traducidos de varios idiomas y firmó un acuerdo con las empresas famosas del extranjero. En especial, el jefe de libros Urim, el anciano Kyung Tae-ho, fue nombrado como director de Corea de CBA y dio prestigio a Mamin. El pastor Tessi Kiel dirigió cuatro reuniones y proclamó el Evangelio fuertemente en el Medio Oriente donde los más de 90% de la población es musulmana y Dubái, cuya religión es el islamismo. La pastora Hee-sun Lee visitó a las cinco iglesias de Norteamérica y dirigió la reunión para la llenura del Espíritu Santo por lo que las almas grabaron el amor profundo del pastor en su corazón y cambiaron nuevamente. La pastora Hee-sun Lee dirigió la reunión con el pañuelo poderoso en Moldava donde los anhelaban el Evangelio de la Santidad reunieron y formaron la iglesia familiar. Los pastores de Alemania que anhelaban el Evangelio y el poder del pastor invitaron a la pastora Hee-sun Lee motivo por el cual el cristianismo decadente de Europa se levantó por medio de la obra del Espíritu Santo. La misión mundial de Mammin ha extendido el reino de Dios y ha salvado innumerables almas junto con la obra del Espíritu Santo al sanar varias enfermedades y echar fuera los demonios. Así, Mammin está avanzando con el Evangelio de la Santidad y la obra del poder para todo el mundo y la gloria eterna se extenderá por el nombre de Mammin. Ya cumple 10, 20, 30 y 35 años. Aplaudimos. Los rostros brillantes de Mammin son gozosos. El orgulloso nombre el nombre glorioso el diario de Mammin el diario de Mammin el gozo de Mammin bajo el nombre de Mammin Somos uno. Los obreros de Mammin pueden hacer todo con el pastel principal. La tercera etapa cuando muchos obreros del Espíritu van a ministrar con el poder de la recreación del pastel principal. Cumplimos el corazón del Espíritu completo. Esperamos el día cuando estemos todos la nueva Rosalén Para la gloria eterna que se manifestará bajo el nombre de Mammin Aplaudimos. El ministerio de Mammin va a seguir constantemente. Los 35 años de Mammin El 35 aniversario es feliz Felicitaciones Pastor principal lo amamos Somos Mammin Somos Mammin Somos Mammin Somos Mammin Somos Amado Dr. Jerome Lee, al hablar sobre la obra que ha cumplido, reciba muchos saludos de gratitud por la evidencia exacta y médica. El doctor se semea mucho al Señor y ha cumplido la obra por 35 años junto con humildad y pureza. Estamos muy felices al acompañar a Ma Min que ha cumplido la obra preciosa. Estamos preparando y orando con el pastor Myung Ho Jung para realizar una cruzada con el doctor que está con Dios Todopoderoso. Por su oración, nuestro país, la India, ha realizado una gran evangelización. Gracias. Lo amamos. Celebrando el aniversario, ruego que estén con la bendición del Señor y avance eterno. Felicitaciones por el 35º aniversario de la iglesia Ma Min. Estoy muy feliz porque podré verlos pronto en Corea. Les ruego que Dios esté siempre con su obra y le bendiga. Felicitaciones y que tengan un feliz aniversario. Felicitaciones y los amamos. 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 Felicitaciones y los amamos.